¡Hola, Buenos Aires! ¿Cómo estás? Pero mira que está acá. En el año 1893 se introduce por este pequeño edificio y luego se dispara. Bueno, nos cortamos la boca. En realidad el problema no es entrar en Indonesia. Eso es fácil. El problema es salir con todo esto y entrar en Buenos Aires. Bueno muchachos, les mando un saludo y dentro de poco nos vamos a ver de nuevo. Les van a contar nuevamente entre vuestra fila. Chao. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cámara? ¿Cómo anda? Buenas tardes. 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 ¿Adias tardes? ¡Vamos! Y nos alejamos de Bandún sin comprender de qué se ríe. ¡Chao, Néstor! Néstor, nunca, nunca. No te pierdas. No te pierdas. ¡Marcelo, volvé! No, vení. Vení, te perdonamos.